La Voz Femenina del Año La Voz Femenina del Año Quiero cumplir tus deseos, tus sueños y bien Nuestra noche Y ahora el grupo Casino acompañará a la joven revelación del año, Rita Rivero, que interpretará para ustedes Pregúntenme a mí ¡Aplausos! ¿Quiere usted saber qué hacer cuando un amor escondido se va? Amanda ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué lo importa? Allenaron tu casa buscándome, es una imprudencia que te quedes aquí Vámonos, por favor ¿Qué está pasando? ¿A dónde va? Allenaron mi casa La estás descomiendo demasiado Aquí hay gente del régimen Y a ella la están buscando ¿Y a dónde la lleva? ¿Está haciendo tramo? ¡Oh, Miguel! ¡El corazón se necesita! ¿Quiere usted saber qué hacer cuando un amor escondido se va?